Libre soy, libre soy, no puedo contarlo más Irán Bustamante, director y fundador de la escuela Aprendiendo Lenguaje de Señas Mexicano forma parte de los 5 millones de sordos que hay en México y que pocas veces pueden acceder a actividades de entretenimiento como el teatro porque no tienen forma de escuchar lo que sucede en escena Ojalá que en el futuro pueda haber cada vez más intérpretes para que se puedan cubrir las diferentes obras Por ejemplo, a mí me gustan las obras de teatro y me gustaría ir a todas de los diferentes temas pero a veces veo una en donde no hay intérprete y aún así voy porque me gusta ver, pero no se entiende toda la información entonces es preferible ir cuando sí hay un intérprete Ojalá próximamente haya más leyes de inclusión que puedan favorecer el que haya intérpretes de lengua de señas en las diferentes obras de teatro que haya Recientemente, intérpretes preparados por Aprendiendo Lenguaje de Señas Mexicano colaboraron con las obras Niño Perdido y Las Meninas realizando la traducción de los diálogos al lenguaje de señas en tiempo real Yo fui a ese teatro para interpretarla o para ver la interpretación y pues yo pienso que fue algo muy bueno a mí en lo personal pues sí me gustó mucho porque a veces vas a las obras de teatro y no hay intérpretes entonces pues no puedes entender, no tienes la información que se está dando Sí, es muy diferente la sensación cuando hay un intérprete porque te emocionas al ver el mensaje o lo hermoso que es la obra de teatro a mí en lo personal pues me gusta mucho el teatro por eso es que quiero que poco a poco haya cada vez más funciones que haya cada vez más funciones Para que sus alumnos tengan práctica en la interpretación el profesor Iram decidió montar con ellos obras de teatro adaptándolas al lenguaje de señas así han presentado musicales como La Bella y la Bestia, Tarzanita y Billy Todas las personas que están en mi escuela, alumnos, alumnas que están aprendiendo lengua de señas siempre participan en diferentes prácticas para que ellos poco a poco puedan ir teniendo un mejor dominio de la lengua de señas, de la gramática, el dominio de sus expresiones tanto faciales como de expresión corporal entonces pues entonces para esta cuestión de la obra de bien musical pues yo tuve que buscar quién era ese alumno o alumna que sintiera mejor, que expresara mejor el sentimiento que la obra estaba transmitiendo Para que un intérprete de señas pueda participar en una función de teatro requiere de un proceso de preparación porque no puede llegar a improvisar si se quiere hacer un buen trabajo entonces por ejemplo igual, en un musical todos cantan y ahí lo complicado es traducir las canciones porque el español se debe de cambiar a la estructura de lengua de señas para que los órganos la puedan entender más claramente entonces ahí lo complicado en el musical es hacer la traducción entonces necesita por ejemplo para una obra de teatro que hay intérpretes que vayan, que escuchen cómo va a ser la obra que estudien el guión que ellos también se esfuercen para hacer la traducción y entonces cuando ya tengan que interpretar pues no se les complique porque a veces los intérpretes no saben el tema de lo que es la obra y pues se les complica hacer la interpretación Cuando en el escenario hay personas sordas, como todo artista tiene la necesidad de saber la reacción del público por eso la gente debe conocer un par de señales que les ayuden a decir si les gustó una obra Cuando la obra termina pues todo el público suele aplaudir entonces es cuando nosotros vemos que pues estuvo muy bonita las personas sordas pues no escuchan cuando se aplaude con las manos haciendo las palmadas pero se identifican cuando hacen la señal del aplauso que viene siendo esto nosotros por ejemplo la señal de gracias o de voy a ir a la obra al teatro los actores también cuando les dicen gracias, gracias ahí es cuando se aprenden más bien los visitantes las señas cuando ven a los actores haciéndolas y se explica qué es lo que significa Para Irama hay la necesidad de que haya alguien que sepa el lenguaje de señas mexicano en todos lados desde la escuela hasta los espacios de entretenimiento Sí, sí es muy importante que haya que las escuelas también se enseñe el lenguaje de señas mexicana por ejemplo cuando cumplimos años y entonces ven que vamos a algún lugar y cantamos las manitas o algo así pues la gente ve y se queda sorprendida porque ve cómo se están haciendo las manitas o en el cine pues tenemos que estar escribiendo todo lo que vamos a pedir, a ordenar pues poco a poco se debería de hacer que se necesita cada vez que haya personas que sepan lengua de señas y pues ojalá en un futuro ya en muchas partes se sepan lengua de señas